A mis dieciséis A negraba tanto un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sorrentes Muy felices menos yo Una soledad Cada vez más triste y más oscura Yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo soy algo siempre que sí Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui yo loco Soñado no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Y su boca sería mi realidad Siempre lo busqué Siempre lo busqué Siempre lo esperé En todas partes Y esperaba Ese amor Nunca llegó Hoy 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 No nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui yo loco Soñador no más Yo no nací para amar Nadie venció para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Nadie venció para mí Tan solo río, poco Soñador no más Yo no nací para amar Nadie venció para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad